En el poder nazis que cada vez se camuflan menos Porque un ejército de mecenarios proteja al gobierno Cada vez gastan más en represión temen Guerrilleras escorpiando el esnócito de Cieven No les basta con violar la libertad de la mujer También son golpeadas y protestan por tener El derecho a decidir que no podemos tolerar que eliminen El aborto no desociar a niños si es un crimen Que esos genocidas se digan pro vida Es una frivolidad tan vomitiva como la mujer de Rajoy Abortando a escondidas como la familia Franco Acumulando propiedades por republicanos fusilados Demasiado te jodieron el cerebro Si no tienes ganas de matar al rey de Chuelo viendo su discurso navideño No les basta con jodernos el presente y robarnos el futuro Manipulan el pasado por podernos dar bien duro Un mañana rojo está en nuestra mano Por eso levantamos el puño cerrado No les basta con tanta barbaridad Si que digamos basta ya Esto tiene que estallar Depende de nosotros que sean castigados Responder a su terrorismo de Estado No les basta con arrabar su sistema criminal Digamos basta ya Esto tiene que estallar Si nos lo roban todo Que no nos roben Las ganas de luchar pa' que un día sean ellos los pobres El problema no son los sobres del PP Es un sistema Que proteja a la minoría Que impune y nos condena Corrupción a todos los niveles Su lujo no está miseria El capitalismo es el peor asesino serial Sería necesario llevar la lucha a los barrios Pa' que los nazis no coman el coco a proletarios No les basta con joder la educación a la clase obrera Antidisturbios golpean a estudiantes en la cabeza Porque les jode si piensan Eso sí es terrorismo Y no que a alguien armado Les dé un castigo No es lo mismo Usar la violencia contra inocentes Que contra culpables Que la injusticia nos someten Su impunidad no debe durar mucho Aún estos hijos serán aún más esclavos Sus llantos escucho Con mañana rojo está nuestra mano Por eso levantamos el puño cerrado No les basta con tanta barbaridad Así que digamos basta ya Esto tiene que estallar Depende de nosotros que sean castigados Responder a su terrorismo de Estado No les basta con agravar su sistema criminal Digamos basta ya Esto tiene que estallar Esto tiene que estallar El infierno solo está en la tierra Por eso han de vivirlo aquí Los curas de derechas calmas se llevan No les basta con proteger a pederastas Quieren más pasta Y colegios pa' crear mentes enfermas Homófobos de mierda financiados con impuestos Que a por mí vengan Devolveré golpes por supuesto Apuesto a que les vamos a ganar Como con argumentos el manifiesto de calmar Poderoso ni se creen que con todo lo que están haciendo No se les corte el cuello Le salió bien el plan De tener ignorante y entretenido el personal Pero normal que empiece a despertar Si mata los sueños ¿Cuántos llamaban terroristas a ETA? Y pagarían pa' que a politicuchos Tieran metralleta Si no les basta con que sea como una tortuga Y procuran hasta impedir las protestas Con mañana rojo está en nuestra mano Por eso levantamos el puño cerrado No les basta con tanta barbaridad Digamos basta ya Esto tiene que estallar Depende de nosotros que sean castigados Responder a su terrorismo de Estado No les basta con agravar su sistema criminal Digamos basta ya Esto tiene que estallar Que los parados defraudamos al gobierno Y estos políticos que se presentan Por otra comunidad autónoma Y viven en Madrid Y están cobrando la dieta Y el alojamiento viviendo en Madrid Eso no es defraudar Yo estoy en el paro No cobro prestación Mi mujer está en el paro No cobro prestación Es que se me cae la cara de vergüenza Que tenemos que ir a robar a un supermercado Un pollo de mierda Y una barra de pan Y tengo un juicio que entiende Por robar un pollo y una barra de pan Por dar de comer a mi familia Y nos están diciendo eso de defraudar De defraudar Que me juego un año Un año de Me condena por robar un pollo Y una barra de pan Por dar de comer a mi familia A ver Javier 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 ¿Me escucha? ¿Me escucha Javier? Me escucho Vale Usted Usted ha robado ¿Ha llegado a robar un pollo y una barra de pan? He llegado a robar un pollo y una barra de pan Y unos culetes Y unos culetes para dar de comer a mi familia Y no tenemos ni para comer Y en cuatro meses metan de mi casa Porque ya ni mi padre me puede ayudar Porque es un pensionista Y nos llevan a estos señores Que defraudamos Ellos son el problema de este país Lo que había que hacer Era salir a la calle Y que la calle arda Y asaltar el Congreso El Senado Los ayuntamientos Se lo que haga falta Que estos señores se vayan ya Se vayan ya Que son el mismo perro con distinto collar Que me da igual Barcenas Me da igual Que los seres me da igual todo Que los que nos roban son ellos La gente está en la punta calle Por vosotros Esto es vergonzoso Tiene que guardar No puedo guardarlo Porque me entienden Esto es vergonzoso En publicidad Y yo en la punta calle Con cinco menores Esto no lo dan cuenta Ustedes Cinco menores Y dos con bronquitis Esto Esto es lo que traje Esto es vergonzoso No le pegan Ándale seguro Esto es vergonzoso Que hemos usado Por una casa Tan buzo Tiene que guardar silencio Si señor Como siempre Un villar A los suelos Dale Esto no hay derecho Desde el niño Yo te la respeto No ofendió a nadie Pero lo que estoy escuchando aquí No hay derecho Esto es vergonzoso Estamos en la calle Y pasando casi hambre El pueblo se va a levantar Con diez personas Seguro Y niños menores Publicidad Así tiráis todo el puto dinero No a la vergüenza Dios mío Esto es vergonzoso Como una de mi nieta Le pase algo Lo juro al terrión Meto fuego al ayuntamiento Porque ya es el último Ya que puedo cruzar ¿Vale? Que son cinco menores Y tienen bronquitis En el puto campo tirado Estoy lleno de rata Como le pase algo A un de mi nieta Lo juro al terrión No sé que lo que hace Matar a alguien ya Publicidad